¿Qué es el régimen de Raúl Castro? Danilo Maldonado también encarcelaron a Eduardo Cardé, médico que dirige el Movimiento Cristiano Liberación en Cuba. Ha aumentado el número de prisioneros políticos de la Unión Patriótica de Cuba, 50 activistas tenemos a Lompacu en estos momentos en prisión. Asalto, robo contra las llamas de Blanco, contra Lompacu, 21 allanamientos, 21 viviendas allanadas robadas del 18 de diciembre. Hasta la fecha y en medio de toda esa represión, en medio de las crecientes agresiones, detenciones arbitrarias, por ejemplo, ayer, por citar solo tres ejemplos, allanaron la vivienda del productor musical Javier Alejandro Urquía, acá en Santiago de Cuba, en sueños. Y le robaron todo, le robaron piano, guitarra, micrófono, computadora, memoria, todo cuanto encontraron. ¿A qué se dedica este joven? Precisamente a grabar música a los artistas, independientes a los artistas, jóvenes artistas, música urbana generalmente, pero cualquier género musical, acá en Santiago de Cuba. Lo tienen detenido en la tercera unidad policial de acá de Santiago de Cuba. También ayer allanaron la vivienda de Mirna Pavón, madre de Samuel Leblanc Pavón, un coordinador de células de la Unión Patriótica de Cuba. Samuel Leblanc también continúa detenido. Y ayer también, entre otros hechos represivos contra activistas de nuestra organización, tres agentes de la policía política emboscaron en el campo, en las afueras de Baracoa, a José Manuel Navarro Rodríguez, un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, coordinador de células, que ha estado haciendo una labor muy humana, encomiable, maravillosa, a favor de los damnificados, de las personas víctimas del huracán Matthew, personas que no han recibido la más mínima asistencia de la tiranía. La tiranía miente constantemente diciendo que están recuperando la zona, que están ayudando a las personas y van a pasos bastante lentos y muchísimas personas que sus viviendas fueron totalmente destruidas o sufrieron severos daños, siguen sin ningún tipo de apoyo, de ayuda gubernamental. Y ha sido la Unpacu con el apoyo de la Fundación Nacional Cubana Americana y también con el apoyo de la Fundación Ayuda a Cuba, que dirige Eduardo Pérez Bengochea, quien ha estado mandando medicinas, alimentos, ropa, lámparas y otras cosas a esa región. José Manuel venía de hacer un recorrido y de ayudar a personas en esa zona y estos tres individuos lo emboscaron, le dieron con un palo fuerte en la frente, lo dejaron en el piso o lo siguieron golpeando en el piso y lo dejaron ensangrentado, en muy mal estado, abandonado en el campo después de este asalto, de esta agresión. Hasta este punto está llegando la tiranía. La tiranía se ha envalentonado últimamente, más que envalentonado está cada vez más asustada, principalmente después de la muerte del principal dictador, del tirano en jefe de Fidel Castro y anda muy agresivo. Entonces, por un lado el miedo que tienen al pueblo cada vez más rebelde, cada vez más descontento y por el otro lado el envalentonamiento que tienen por la postura débil de la Unión Europea e incluso hasta los Estados Unidos a la hora de condenar los crímenes, los abusos, los desmanes de la tiranía, pues entonces el resultado es más agresiones, más robos, más allanamientos, más violaciones a los derechos elementales de los activistas, defensores de los derechos humanos y al pueblo en general. Pero no es de esa cuestión a lo que ahora nos vamos a referir. Esto es una introducción sobre cómo andan las cosas lamentablemente en la patria de Martí, pero seguimos luchando, vamos a continuar adelante en nuestra lucha hasta que pongamos fin a tan lamentable estado de cosas, hasta que pongamos fin a la infame tiranía que hace 58 años oprime al pueblo cubano, que hace 58 años viene hundiendo a Cuba en la más profunda miseria y a los cubanos en la más cruda explotación. El tema que vamos a mencionar o del tema que vamos a hablar es uno que hemos repetido en muchas ocasiones y que es solo la OMPACU quien toca este tema. Parece que los demás no acaban de comprender la importancia que tiene el hecho de neutralizar a los estafadores, a los chivatos, a los delatores, a los traidores que vienen a nuestra fila. Quizás sea porque como otras organizaciones crecen a pasos muy lentos o apenas crecen, no tienen a menudo que enfrentar problemas de esta índole. Pero sí sabemos que tienen que enfrentarlo porque sabemos de muchas organizaciones que tienen un 5, un 10, un 15, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, un 70, un 80, un 90 y hasta un 100% de agentes de la policía política, de cubanos cobardes, de cubanos asustados que por miedo y bajo chantaje sirven a los intereses de la tiranía porque temen ir a prisión, porque la policía política le hace ofrecimiento monetario o ofrecimiento con que te vamos a sacar del país para que goza de libertad y prosperidad en otra tierra mientras nosotros seguimos siendo esbirros. Así le dicen, debían decirle a estos individuos. Seguimos siendo esbirros de una tiranía que sigue explotando y esclavizando a la nación. Entonces ese tema, vamos, lo hemos repetido, hemos hablado en muchas ocasiones, luego vemos cómo sacan videos calumniándonos diciendo que si José Daniel, que si Ovidio, que si Diade, que si Amel, que si Carlos, que si me hicieron, que si me dieron, que si son unos corruptos, que si son aquellos individuos al servicio de la policía política que a veces por buena gente que somos, cuando los expulsamos, no los mencionamos a tiempo, no explicamos a tiempo a qué se dedican, qué hacen y luego salen con los videítos, esto que lo hace la policía política. Y siempre hay personas que razonan, que piensan y saben por qué aparecen estos videos en las redes sociales, quién lo hace, quién lo manda a hacer, pero hay otros que se confunden y caen los trucos estos en la trampa y lo ven preguntando, pero oye, que dijeron, que si cuánto, que si publicaron, esas cosas que pasan. Hoy expulsamos, y acá de Santiago de Cuba no vamos a decir que expulsamos a la organización porque hace tiempo que de la organización está expulsado, aunque no se lo habíamos notificado personalmente porque no aparecía hace casi un año, a un individuo que es natural o por lo menos su residencia o una de sus últimas residencias estuvo en Camagüey. Es un estafador, un individuo, vamos, sin la más mínima ética, un individuo, como todos esos individuos que se dedican a estafar, a engañar, a mentir, a robar, que, vamos, no tienen los más mínimos escrúpulos. Este individuo vivió en Camagüey, parece, durante un tiempo. Ahora anda como nómada por toda Cuba. Se va para Isla de Pinos, actualmente Isla de la Juventud, se va para la provincia de Mayabeque, Batabanó, Huines, se va para La Habana, se va para Calabazar, se va para el municipio de Plaza y donde quiera encuentra la casa, donde quiera encuentra, es decir, hospedaje, alimentación, atención, afecto, cariño. Una porque el cubano generalmente, por pobre que sea, es generalmente hospitalario y otra porque es un experto en la mentira, en la estafa, en el engaño. Este individuo le termina engañando, estafando a personas. En una nación donde tantos cubanos quieren abandonar el país porque quieren buscar libertad, prosperidad, oportunidades, en otras tierras, cosa que no tenemos en la nuestra, por culpa de la tiranía de los Castro, en este caso ahora de Raúl Castro, ya murió a su hermano mayor, el principal tirano, por culpa de esta familia, de estos individuos. En Cuba lo que hay es hambre, miseria, opresión, destrucción, nada funciona, no funciona la salud, no funciona la educación, es pésima, el transporte es pésimo, los servicios de todo tipo son pésimos. Esto es un desastre. La alimentación es bastante difícil aquí, nada funciona y encima de eso no se respetan los derechos y libertades fundamentales de la persona. Este individuo engaña a muchas familias diciéndole que él tiene muy buenas relaciones, estrechas relaciones, poderosas relaciones en la embajada de los Estados Unidos y que él los va a ayudar a salir de Cuba o a conseguir un visado estadounidense. Y repito, imagínense cuántos miles, millones de cubanos no desean irse, no para Estados Unidos, hasta para Haití, si fuese posible, hacia cualquier parte en busca de mejor vida, huyéndole a la opresión, a la miseria que los Castro le imponen, obligan a vivir al cubano. Este individuo, Emilio Rivera Suárez, repito, Emilio Rivera Suárez, ya nos habían dado muchísimas quejas de personas a las que han engañado con estas historias de que él los va a ayudar a salir del país. Y a la Unión Patriótica de Cuba respetamos el derecho de toda persona a emigrar, a sentar su domicilio en el lugar que quieran, donde les parezca, pero no luchamos solamente por ese derecho humano. Además, ese derecho humano que respetamos y nos gusta que se respete, no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, de asociación, de prensa, de reunión pacífica. En Cuba, en Cuba, nuestra lucha fundamental es por una Cuba libre, justa, democrática, próspera, una Cuba con todo y para el bien de todos, como quería Martí, por la que tantos buenos cubanos han dado lo mejor de sí. Entonces, este tipo de individuos no son nunca bienvenidos a nuestra fila. Pueden ser parte de nuestra fila los que, vamos, por la difícil situación que viven, también aspiren a emigrar, pero quienes vienen solo a nuestra fila con la intención de emigrar y más, quienes vienen mintiendo, engañando con toda esta historia en cuanto a cómo salir de Cuba a emigrar, esas personas pueden que estén unos días, quizás unos meses, pero apenas nos enteremos, son juzgados por su conducta totalmente contraria a nuestros fines y terminan expulsados, separados de nuestra organización. Este individuo hoy tuvo, como se dice por acá, la cara dura de venir hasta acá, pensando quizás que nos habíamos olvidado de todas las quejas que nos habían dado ya hace más de 7, 8, 10 meses, 11 meses sobre su negativo comportamiento, sobre sus estafas en occidente, en la provincia Mayabé, que en la provincia de La Habana, allá en Calabazar, sobre sus estafas en Camagüey y sobre sus estafas incluso acá en la provincia de Holguín, donde engañó, mintió, estafó a una persona, a una activista. Se apareció acá, le juzgamos, le demostramos todo lo que sabíamos de su negativa conducta y le expulsamos. No tenemos mucho tiempo, nuestro tiempo es bien escaso, estos temas los dejamos como temas de segundo o tercera importancia, pero lo estamos explicando en este momento para, vamos, ponerle fin ya de inmediato a ese estúpido comportamiento, pero que engaña a algunos por ahí, de que cuando expulsamos a un individuo por ese tipo de comportamiento, el individuo se adelanta, va corriendo con su jefe, sea la policía política, porque hay que tenerlo claro, señores, todo individuo que estafa en la oposición, todo individuo que robe en la oposición, que los hay, los hay, Cuba es una nación donde el robo está por donde quiera. Los principales ladrones aquí son la familia Castro y después de la familia Castro, su ministro, su familia, su general, todos son de los peores ladrones que ha tenido el hemisferio occidental, pero ellos enseñaron al pueblo a que si no roban, si no inventan, si no luchan, no se puede vivir, no hay quien sobreviva, no hay quien sobreviva y por eso el que trabaja con petróleo roba petróleo, el que trabaja con arroz, el que trabaja en un almacén se lleva frioles, se lleva arroz, se lleva lo que puede, porque es una nación donde la corrupción está por todas partes, donde la lucha para subsistir, vamos, tarea que todos hemos tenido que aprender para no vamos morir de inadmisión, para no quedar en el camino. Entonces, este individuo, repito, se nos aparece hoy y tuvimos que demostrarle todas las cosas que ya sabíamos, que ya estaban probadas sobre su conducta, que parece que a él se la habían olvidado porque roban a esta famiente en tantas veces, en tantos lugares, que llegan a creer que ya eso es un deporte y le expulsamos. Es decir que cuando la policía política pueda sacarlo en uno de sus videos, porque como venía diciéndole, generalmente todos estos estafadores terminan agentes chivados de la policía política por una sencilla razón, la policía política anda persiguiendo, vigilando, espiando a todo opositor y apenas ve, que apenas nota que un opositor es un corrupto, es un ladrón, inmediatamente le llaman a capítulo. La policía política cuando publica esos artículos acusando a Damas de Lanco, acusando a miembros de la Unpacu, acusando a coordinadores de nuestra organización, acusándome a mí de esto, de aquello, de lo otro, ese cuento. La policía política nunca publicaría pruebas de que un opositor está robando, está estafando, está haciendo algo que es bochornoso, que es penoso, que es inmoral, que es indigno. La policía política lo primero que hace es llamarlo, citarlo, detenerlo, demostrarle todas las pruebas que tiene y decirle, mira, a mí no me importa que tú robes, que tú mientas, que tú estafes, a mí no me importa qué equipos o dinero que venga del exilio para la lucha por la libertad y la democracia de los cubanos, tú termines vendiéndolo o lo utilices en cualquier otra cosa. A mí lo que me importa es que tú no puedes hacer nada que afecte a lo que ellos llaman revolución, a la tiranía. Y generalmente en el 99.9%, por no decir en el 100% de los ladrones y los estafadores, terminan entrando en el juego que la policía política le propone, hacen el trato que la policía política le propone porque no quieren que se muestren las pruebas de sus robos, de sus mentiras, de sus engaños, de sus estafas. Y por eso todos terminan agentes, todos terminan chivatos. Cuando nosotros queremos valorar o juzgar a algún líder de la oposición, lo primero que hacemos es estudiarlo. Estudiarlo y ver qué contra él publica la policía política. Si la policía política publica algo que es mentira contra él, cuando hay prueba de que sí es un individuo que no es de fiar, que es un individuo inmoral, que es un individuo corrupto, pues entonces nos decimos, esta acusación falsa es para encubrirlo. Porque no quiere decir esto que de los que no publiquen, es decir, o que a todo el que le publican ataque, no quiere decir que todos sean verdaderos opositores y que los atacan por eso. No. Ellos saben que para cuidar a sus delactores, a sus agentes, a los traidores en la fila de la oposición, de vez en cuando tienen que atacarlos de mentirita para que parezca que son verdaderamente buenos. Atacan constantemente a los buenos, a los atacan, a los atacan, a los persiguen, a los hostigan. Le hacen una guerra cruenta, una guerra sin cuartel, pero de vez en cuando acusan, atacan a individuos que son agentes que están bajo su control, pero que quieren, como ellos mismos dicen, levantarle el perfil, darle credibilidad a su imagen dentro de la oposición. Emilio, y me he extendido porque Carlos Amel y Ovidio Martín van a hablar algo sobre esta cuestión. Emilio Rivera Suárez es un estafador que hace rato lo teníamos fuera de nuestra fila y que hoy oficialmente los expulsamos por todos los motivos que acabamos de mencionar. ¿Tú sabes que tanto Marco como Alfaro estuvieron mandando unas quejas de que tú lo habías engañado y estafado por ahí? ¿Estafado? ¿Por qué? Dicen que engañaste a unos cuantos por allá haciéndole ver que tú tenías magníficas relaciones a la embajada y que podías ayudarlo a salir del país. ¿También nos dijeron que había estado diciendo del Ampaco que el Ampaco no se lo diga, 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 que el Ampaco no se lo diga. ¿Quién fue el que dijo eso? Alfaro y Marco. ¿Quién fue el que dijo eso? Alfaro y Marco. ¿Qué era el problema? ¿De los Parcucutora cuentos? ¿De la mentira? Y aquí está Huanche, que la madre Huanche dice que también le engañaste a ella diciéndole que estaba a punto de salir del país y convenciéndola de hacer un... legalizar un matrimonio para llevártela a ella y que luego sacaba a los hijos. a la entrevista con Justin y Justin nos dijo que nos iba a ayudar a salir eso fue hasta ahí tú no eres preso político tú no tuviste impresión como preso político no, el ISARTE no reconoce no, el ISARTE no es nadie para conocerte el ISARTE te reconoce si tu causa fue verdaderamente política y si tu causa fue verdaderamente política la embajada de los Estados Unidos no tiene que ayudarte, simplemente tiene que hacerte el proceso y en justicia, en honor a los hechos la verdad, aprobarte o desaprobarte si ellos consideran que no merecen el refugio Juancho, tu mamá y la familia se sienten o no se sienten engañados por Emilio de cierta manera, sí porque mi mamá es una persona que desde que vivo aquí usted conoce a mi mamá, tú sabes que mi mamá tiene más timbales que muchos hombres en cualquier parte del mundo donde se paga pero mi mamá se siente bien entonces yo le dije un derecho que ella tiene de querer seguir y de cierta manera usted con su última caña le dijo muchas cosas y la durmió hasta que con el intercurso del tiempo de estar en mi casa de darse cuenta de muchas cosas que usted le dijo que no era la realidad porque usted se pasó cierto tiempo en mi casa y entonces ella ya en la convivencia pudo darse cuenta de varias cosas y a donde usted la llevó conversando con la persona cuando usted es donde se quedaban sacó varias conclusiones que usted le dijo a esa persona también más o menos lo mismo que le había dicho a ella bueno, hace varios meses José Daniel y yo nos encontrábamos por La Habana coordinando algunos asuntos de la organización y se nos acercaron varios hermanos de otras organizaciones para darnos quejas por decirlo de alguna manera sobre el comportamiento de este individuo ellos manifestaban de que él estaba se había acercado a ellos y a otras personas alegando como decía José Daniel de que él tenía contactos en la embajada en la oficina de interés en aquel entonces norteamericana bueno, la embajada era la embajada y que podía sacarlo del país es decir, haciendo un trabajo de desánimo también en la fila porque ese no es nuestro objetivo como organización o movimiento opositor defensor de los derechos humanos sino que se respeten estos derechos y que haya en Cuba oportunidad que haya un Estado de Derecho que haya democracia pluralidad respeto por el ser humano y uno de ellos que no lo vamos a mencionar porque no hemos tenido tiempo de consultarlo para publicar su nombre en esta grabación nos trajo unas grabaciones donde de video y también de audio donde este individuo además de decir todas estas mentiras también estaba calumniando a la Unión Patriótica de Cuba y a sus principales coordinadores ¿no? dirigentes de una forma como de guapería de bravuconería decía de que él podía que él le había dicho las cuatro verdades según él a José Daniel a Ovidio en su cara de que él con él si no había cuento que él llegaba acá a Oriente y él decía y hacía y a él había que respetarlo porque es decir una especie de guapería de esta de barrio que realmente todo era mentira y entonces en aquel entonces día después pues esta sede en La Habana fue asaltada donde nos encontramos nosotros y la policía política y la PNR se llevaron el laptop disco duro y ahí también se fueron estas grabaciones por lo que no tuvimos tiempo suficiente de publicarla era un tema que teníamos ahí pendiente porque él continuó haciendo este trabajo de desánimo y de estafa y de difamación durante todos estos meses pero bueno hoy gracias a Dios al destino pues cayó acá en la sede con un cuento que traía y pudimos pedirle cuenta de una manera pacífica hablamos con él y le dijimos todas las cosas que tenían que ver con lo que él había dicho con todas las difamaciones y él finalmente terminó pidiendo disculpas esto nosotros no lo hacemos como una manera de satisfacer egos ni nada por el estilo sencillamente lo hacemos porque tenemos conciencia del daño que hacen estos individuos a la imagen de la oposición que ante el pueblo de Cuba debido a la propaganda esta que el régimen siempre ha mantenido de prestigio pues en un primer momento hace años era una imagen que para una buena cantidad de cubanos pues guiados por el discurso del régimen que si mercenario que si esto nosotros la unión patriótica de Cuba las damas de blanco y otras organizaciones hemos venido demostrándole al pueblo que realmente nosotros somos lo que queremos el bien para el pueblo de Cuba y cada vez hoy tenemos el apoyo de la mayoría pero aún esa minoría cada vez la seguimos convenciendo de que realmente la prosperidad está del lado de los opositores pacíficos demócratas y este individuo pues continuaba desacreditando a la oposición y como ya decía esto sumado a la campaña que el régimen lleva pues realmente es muy dañino para la imagen de la oposición pacífica y por eso a individuos como este y como otros hemos venido desenmascarándolo tanto como agentes y como estafadores como personas sin escrúpulos como personas que verdaderamente tienen mentalidad de mercenario que nosotros no lo queremos en nuestras filas si este este individuo no solamente estafó y engañó a las personas con bienes materiales sino que buscó la manera que por este periodo de tiempo que hace casi un año que fue que estuvo acá en nuestra sede principal de buscar la forma de amilanar a los activistas que teníamos en otras regiones como Camagüey y la zona de occidente donde él se encargó de empezar a caminar por ella tratando también de decir que no era necesario luchar de la manera que luchaba la unión patriótica de Cuba para poder lograr salir del país sino que él tenía la forma más viable él tenía un gran conecto como ya decía José Daniel y decía Amel en la embajada norteamericana para que cualquier persona que verdaderamente hiciera lo que él quería poder salir sin tener que luchar sin tener que oponerse verdaderamente como viene haciendo nuestra organización por todo el tiempo en el que estamos hoy se personó en nuestra sede principal ya por mucho tiempo no habían llegado las quejas de él de diferentes partes del país tenemos el caso de una hermana en Holguín una hermana muy activa de gran activismo en esta parte en el territorio nacional Holguín que él por medio de este engaño la llevó con él diciéndole que sí que él le iba a posibilitar la salida del país y hizo que de alguna manera el activismo visible que había en Holguín que esta hermana y no solamente esta hermana sino otras personas que también él utilizó para ello bajara mermara muestra clara de que verdaderamente este hombre venía y viene haciendo un trabajo evidente a favor de la policía política a favor del régimen dictatorial de los hermanos Castro personas mezquinas verdaderamente no tenemos ni cómo caracterizarlo qué nombre darle a este tipo de individuos que se dejan utilizar para hacer de nuestra nación estas cosas hacer este tipo de trabajo sucio engañando estafando corrompiendo a personas que moran y quieren con deseo de verdadero hacer algo a favor de nuestra causa queda claro que este individuo queda expulsado de nuestra organización ya de esta manera como lo estamos haciendo se lo dijimos a él que ya que no tiene nada que ver aunque ya no estaba hace ya casi un año no sabíamos ver de cara a cara sino de su suciedad que venía haciendo y hoy pudimos juzgarle de alguna manera porque si lo juzgamos porque bien que se lo merece y tenemos que juzgar a todo aquel infame cobarde que de una forma u otra le haga daño a nuestra causa por favor por favor Gracias.